Esa vez también ha dejado tres minutos en un descanso. Y creo que se ha sido el mismo sobre la supermisión de Disney. Nos presentamos en esquina roja, señoras y señores de estudio, ¡El Pagano! ¡El Pagano! ¡El Pagano! ¡El Pagano! ¡El Pagano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vénganse! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vente! ¡Ya le orangas nunca se def vetan! ¡Vamos, Diego! Un poquito, pero... Un poquito, pero... Ya vea, yo no sé. Vamos. Una vez ya vea. Aquí, aquí. Una vez ya vea. Tira, tira, tira. 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 Otra derecha y otra vez al hígado. Otra derecha. Dos lados, primero. Otra derecha. Una vez. Salte, salte, salte. Dos. Una golpe. Dos veces. Dos veces. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Ya vea. Dos veces ya vea. Dos veces ya vea. Tira, tira. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 Alli, al norte, la junta, 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 augmentzense, конечно, que تanidos, la Junta, la junta, la junta ¡Aplausos! Muchas gracias. Vamos a ver el tiempo arriba y el tiempo abajo. Vamos a ver el tiempo abajo.